11 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y la culminación de actividades en el Hospital de Chancay. La doctora Zenaida Colonia destacó la participación de todos los presentes y también dio a conocer la danza del Tai Chi Chi Kun en las actividades organizadas por el Club de Diabetes e Hipertensión. Mira, hemos tenido participantes de muchos pobladores de aquí del Distrito de Chancay, han participado en el despistaje de diabetes, de colesterol y acabamos de presentar el Tai Chi Chi Kun, que está organizando nuestro Club de Diabetes e Hipertensión de nuestro Hospital de Chancay. ¿En qué consiste esta danza? Mira, esta danza, también llamada Movimiento en Medicina, nos fortalece el cuerpo físico y mental y previene muchas enfermedades crónicas, así como diabetes, hipertensión arterial, artritis, gastritis y entre otras. ¿Se necesita de una preparación especial para esta danza? Mira, no se necesita nada, solo venir los martes de 3 a 6 de la tarde que estamos enseñando aquí en nuestro Hospital de Chancay. ¿Cuántas damas participaron? Mira, hemos tenido buen número de participantes, más de 30. Y también la notamos con una planta muy importante. Sí, este se llama Bambú de la Felicidad, que se le ha entregado a todos los participantes y a algunos públicos presentes. Tiene un buen significado. El Tai Chi Chi Kun no se aprende de noche a la mañana. Hay que pasar años y años, como esta plantita, que echa raíces y para que esté fuerte, lleva muchísimos años. Entonces el Tai Chi Chi Kun, como le digo, nos fortalece y vamos a estar fuertes como el bambú. ¿Satisfecha por las actividades que se han realizado en esta semana? Sí, muy satisfecha, muchísimo.